Ese señor que para usted no vale nada Ese señor que te entregó su corazón Ahora es mío compañero de mi almohada Ese señor que por tu amor tanto luchó Ahora es mío compañero de mi almohada Ese señor que por tu amor tanto luchó Mi señora su esposo está conmigo Señora porque usted lo abandonó Si él es bueno da la vida por sus hijos Pero usted a un abismo lo arrastró Porque usted no valoró sus sentimientos Y vencido en el camino lo encontré Ahora es mío en verdad mucho lo siento Mi señora yo si soy feliz con él Me perdona pero estoy enamorada De ese hombre que su orgullo despreció A él lo quiero y no le he negado nada Yo le ofrezco lo que usted no le brindó A él lo quiero y no le he negado nada Yo le ofrezco lo que usted no le brindó Mi señora su esposo está conmigo Señora porque usted lo abandonó Si él es bueno da la vida por sus hijos Pero usted a un abismo lo arrastró Porque usted no valoró sus sentimientos Y vencido en el camino lo encontré Ahora es mío en verdad mucho lo siento Mi señora yo si soy feliz con él